Tan solo unos días después de anunciar su embarazo y el mismo día que celebra su primer año de casada, María Pombo también ha querido dar una noticia importante a sus seguidores. Y es que toda la felicidad del matrimonio y el bebé que espera junto a Pablo Castellano se vio empañada durante el confinamiento por sufrir una mielitis que podía llevarle a padecer esclerosis múltiple como su madre. Este lunes María ha desvelado los resultados de las pruebas y desafortunadamente sus sospechas se han hecho realidad. Fue confinamiento, me entero que estoy embarazada, a la semana o así empiezan los hormigueos, me empiezo a encontrar mal, luego empiezan las pruebas, luego la mudanza y luego la semana pasada me dan los resultados de las pruebas. Y bueno, los resultados de las pruebas no han ido como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba. Efectivamente tengo esclerosis múltiple y me empiezo a tratar la semana que viene. Al encontrarse de 12 semanas han tenido que recetarle un tratamiento distinto para que no sea contraproducente para el embarazo. Bueno, estando embarazada no hay tantas opciones, con lo cual pues nada, en 6-7 meses veremos otras opciones mejores para mí. Un nuevo revés en su estado de salud que llega en un momento de felicidad. Y por eso ha señalado que quiere centrarse en las ilusiones. Que a veces las ilusiones ganan al peso de las piedras. La ilusión que tenemos ahora Pablo y yo y toda mi familia, por supuesto, gana por goleada a las piedras de la mochila. Por último, María Pombo ha agradecido a sus seguidores el cariño que le han demostrado y ha asegurado que irá contándole su avance.